Bienvenidos todos a esta transmisión de El Venezolano Colombia. Me está acompañando Manuel Jaimes, corredor de seguros y fundador de tu agencia de seguros.co. Bienvenido Manuel, al Venezolano Colombia. Hola José, buenas tardes, gracias. Muchas gracias por la invitación y bueno, a compartir un poco los conocimientos con toda nuestra audiencia. Así es Manuel, yo decía no, déjame hablar con Manuel porque con esto de la pandemia, creo que necesitamos en El Venezolano Colombia orientación a nuestra audiencia y orientación a nuestra comunidad de venezolanos. Manuel, la primera pregunta, ¿en estos momentos está funcionando la medicina prepagada en Colombia sin inconvenientes, sin contratiempos o debido a la pandemia? ¿Tú tienes reportes en tu compañía de que efectivamente las aseguradoras, agencias prepagadas no están funcionando? Bueno José, las compañías de medicina prepagadas sí están funcionando. Según nuestros últimos reportes, las compañías están brindando todo lo que es el servicio médico, tratando de llevar la mayor parte de los servicios a domicilio para evitar el traslado de las personas en la calle. Y sobre el tema del COVID, que es lo que nos tiene como en el tema médico fuerte, también están funcionando. Cada una de las compañías de medicina prepagada o de póliza de seguro están en diferentes canales. Unos hacen pruebas a domicilio, otros hacen las pruebas en sus instalaciones y, pues, dependiendo también los síntomas que tenga el paciente, la edad, pero están funcionando. Están funcionando, haciendo las pruebas y cumpliendo con su promesa al momento de la venta de la póliza. Bueno, entonces ya hay una noticia importante. Quienes tengan la posibilidad, naturalmente, y el interés de poder afiliarse, ese sistema está funcionando. Una segunda consulta, Manuel, en relación con lo que está ocurriendo. ¿Se han incrementado los contratos y el interés de la población en afiliarse a las medicinas prepagadas a propósito del COVID? Sí, se ha incrementado. Nos han llamado clientes nuevos para el tema de la asesoría. Hemos hecho las vinculaciones o las afiliaciones de nuevas personas en los últimos tres meses. Sin embargo, no ha sido tanto como en tiempos normales. O sea, realmente, también el poder adquisitivo, las medicinas prepagadas, es un plan que está por encima del plan de seguridad social. Entonces, hay personas que solo en este momento lo que están buscando al menos es tener seguridad social. Porque antes, pues, no la tenían. Y la, Manuel, un venezolano, ¿sabes que nuestra comunidad es venezolana, nuestra querida comunidad venezolana acá en Colombia, en Bogotá, ¿puede afiliarse con el pasaporte y también con la cédula de identidad o solamente con pasaporte? Cuando hablamos de medicina prepagada, ¿ok? Con nosotros, en nuestra agencia, tenemos unos acuerdos especiales con compañías de seguro, por el volumen también de venezolanos que manejamos, y podemos hacer una medicina prepagada con solo pasaporte venezolano. Solo pasaporte venezolano, sea vencido o vigente, pero con pasaporte. Con cédula de Venezuela, no. No, y naturalmente con, Manuel, y con los otros documentos naturalmente válidos como el PEP y la cédula de extranjería, naturalmente se puede hacer sin inconvenientes la afiliación en la medicina prepagada, ¿correcto? Sí, es correcto. Sí, sí se puede hacer. Lo que sucede es que ya al tener la cédula de extranjería o el PEP, ya te conviertes en un residente en Colombia. Entonces, debes tener seguridad social, debes tener EPS. EPS, así luego activar la medicina prepagada. Porque, a propósito de lo que estás diciendo, Manuel, ¿para poder afiliarme a la medicina prepagada obligatoriamente, creo que esa es la palabra, ¿obligatoriamente debo estar afiliado a un EPS en Colombia? Sí, debe estar afiliado a un EPS en Colombia. Nosotros como agencia tenemos una excepción para los extranjeros que tienen solo pasaporte y lo podemos hacer solo medicina prepagada. Pero las personas que se afilian y dejan solo la prepagada, porque eso también me pasa, que la gente se afilia a la EPS y a la prepagada, pero luego dejan de pagar la EPS por diferentes razones. Entonces, la EPS queda a un lado, esas personas pierden cubrimiento, dejan de ser atendidos por la parte odontológica y dejan de ser atendidos por el suministro de medicamentos, que son dos factores también importantes en los temas médicos. Sigue siendo atendido por la póliza en caso de una hospitalización, una cirugía, un accidente, pero odontología y medicamentos queda descubierto. Sí, Manuel, ¿cuáles son los errores más comunes a la hora de elegir un servicio de medicina prepagada? Ayúdame por favor a asesorar a nuestra gente y precisar cuáles son los errores que debemos evitar o mejor, ¿cuáles son los criterios que deben prevalecer a la hora de elegir un servicio de medicina prepagada? Bueno, José, en principio tener como claro cuál es el proyecto de vida que se tiene. El proyecto, si vamos a estar en Colombia, en Bogotá, o vamos a estar en Barranquilla o en Cartagena, dependiendo de la ciudad donde se va a estar, hay planes que se ajustan incluso a cada ciudad. También identificar si hay en la familia personas ya con enfermedades preexistentes. Por ejemplo, el error más común es que recibo llamadas cuando ya la persona tiene un cáncer, cuando ya la persona tiene una situación que necesita una cirugía y es muy costosa, cuando ya la persona resulta que tuvo un accidente y necesita hacerse una radiografía o unos exámenes. O sea, el seguro está creado para asumir riesgos. Entonces, los riesgos pues no se pueden vender o no se pueden asegurar cuando ya sucedieron. Ese es como el error más común que tengo y trato de ayudar en buscar la forma de que se vinculen, pero realmente es muy difícil porque ya teniendo la enfermedad o teniendo el accidente es difícil que la aseguradora le vaya a cubrir eso. Le puede cubrir otras cosas, pero eso precisamente no. Pero Manuel, ¿y es legal que si yo o alguien pues se somete a las pruebas como preparatorias o iniciales para el ingreso, para la aprobación de ingreso, te rechacen si tienes una enfermedad preexistente? ¿Eso es legal? Sí, es legal. Es legal y dependiendo del tipo de enfermedad, la compañía trata de afiliar al cliente, pero le dice, por ejemplo, una persona que viene con una hernia discal. Por ejemplo. Esta persona declara en el momento de llenar la planilla, declara que tiene una hernia discal diagnosticada desde hace dos años. Entonces, bueno, puede ser que la compañía le dice, listo, te hago la póliza, te cubro todo, excepto las consecuencias relacionadas con la hernia discal. ¿Me explico? Pero imagínate, ¿en serio, Manuel? Esos vacícolos. Hay como una discriminación ahí medio encubierta, Manuel. Entiendo que, bueno, naturalmente eso puede representarle a la aseguradora recursos, tiempo, pero se define de esa manera. O sea, te dicen, bueno, esto no, esto no. Es un tema que son servicios privados, son compañías que tu negocio es la rentabilidad también y ellos buscan escoger el riesgo sano. Es como los bancos. O sea, los bancos y los seguros son muy similares. ¿Los bancos a quién le dan crédito? Bueno, pues a las personas que están financieramente saludables, ¿ok? Y que reportan unos ingresos buenos y unos egresos buenos, esas personas le dan crédito. Igual los seguros. Los seguros pues le dan la póliza de seguro médico a la persona que ve en sana, que ve en joven, que cumple con ciertos estándares de salud. No lo niegan. Realmente siempre se busca de negociar. Siempre en ese negocio. Sí. Nosotros trabajamos con una aseguradora que tiene seguro privado y tiene EPS, tiene seguridad social. Entonces, en esos casos tratamos de buscar la forma de que, bueno, si ya la persona tiene una enfermedad que la póliza no se la va a cubrir, bueno, pues por lo menos la va a tener cubierta por la EPS. Pero queda ahí cubierta en ambos lados. Sí. Manuel, ¿y tú trabajas con cuáles servicios de medicina prepagada acá en Colombia? Bueno, principalmente trabajo con dos, con Seguros Sura y Seguros Bolívar. Son las dos compañías de seguro que trabajo y trabajan principalmente con pólizas de seguro. Me gustan un poco más las pólizas de seguro porque son vigiladas por la superintendencia financiera, que es un ente el mismo que regula a las compañías de seguro. Las medicinas prepagadas son vigiladas y reguladas por la superintendencia de salud, donde allí llegan también todo lo que es el tema de EPS, todo lo que es el tema relacionado a salud. Entonces, a veces la operación del negocio es distinta. Siempre recomiendo mucho tener póliza, póliza de salud, que es más completa y las diferencias en costos no es tanto a comparación con una medicina prepagada. Bueno, mencionaste costos y bueno, se levantaron las alarmas y las alertas y la conciencia, sobre todo para definir un presupuesto designado a los servicios de medicina, a los servicios de salud. Lo que conviene, según tu asesoría, conviene hacer afiliaciones, en el caso que se tenga naturalmente son afiliaciones familiares, de pareja, con hijos, y así naturalmente en Colombia es así. ¿Y bajan los costos? Bueno. ¿O es relativo? Es relativo, sí, depende del presupuesto de gasto de cada familia, dependiendo también del nivel de estrato socioeconómico de cada familia. Hay personas que aseguran solo a sus hijos, ¿ok? Y los padres se quedan con la EPS, o hay personas que aseguran a todo el grupo familiar en una medicina prepagada, ¿ok? Y entonces, de repente, el padre, que es la principal fuente de ingreso, por ejemplo, y viaja mucho, pues esa persona sí compra una póliza más amplia, porque quiere estar cubierto cuando viaja a Panamá, cuando viaja a Miami, a Venezuela, etc. Entonces, es cuestión siempre como de mirar el análisis de cada caso, y esa es nuestra especialidad, o sea, analizar el riesgo que tiene cada familia o cada empresa, y poderle ofrecer lo que le conviene a cada uno. Siempre presentamos dos opciones o tres opciones para que vean qué le conviene a cada uno de sus miembros de la familia. No todos tienen que estar en el mismo plan. No todos tienen que estar. Manuel, ¿y cuál es la figura de un consultor, como en tu caso, que aquí tengo, repaso, veo que atrás tú lo tienes en un pendón? ¿Cuál es la figura de tu agencia de seguros.co? Concretamente, quien te llame, la primera asesoría entiendo que es gratuita, él te va a manifestar las inquietudes y las posibilidades que tiene, ¿y cuál es justamente tu orientación o la función en medio del proceso? Bueno, como profesionales en el área de seguros, lo que hacemos es escuchar al cliente sobre su momento de vida, ¿ok? Una pareja con un hijo, con proyecto de tener un segundo hijo, una pareja que está creando una empresa, están haciendo un emprendimiento, no tienen hijos. Entonces, escuchamos como ese momento de vida en el que están, o ese proyecto de vida que tienen, y en función de eso, le presentamos el programa de seguros que puede acompañarlo a no desestabilizarse económicamente si se atraviesa un imprevisto. Es principalmente lo que hacemos, no solo el seguro de gastos médicos, hacemos también el seguro, por ejemplo, de microempresas, hacemos el seguro, que a veces es difícil mencionarlo, pero el seguro funerario, y hacemos un programa de seguro donde buscamos proteger a la pareja o a la familia de forma integral. Y si es una persona individual, también lo atendemos, la asesoría realmente pues es gratuita, lo manejamos en estos momentos vía telefónica o vía virtual, a través de nuestros canales en la página web de www.agenciadeseguros.co y hacemos ese análisis, o sea, hacemos un análisis individual de cada riesgo, de cada familia, de cada empresa, y le presentamos opciones. No, bueno, estupendo Manuel. Bueno, ya para ir cerrando este contacto, que seguramente vamos a repetir la próxima semana, porque quiero informarles a toda la audiencia del Venezolano Colombia que vamos a tener de manera permanente como asesor de toda nuestra audiencia y de todo el equipo del Venezolano Colombia, a Manuel Jaimes, un venezolano, ¿no? Tú eres venezolano, ¿de dónde eres, Manuel? Bueno, de Caracas. De Caracas. Vamos a tener a Manuel Caraqueño aquí con nosotros, de la mano, todas las consultas que quieran hacerle a Manuel. Manuel, ¿tus redes sociales cuáles son? En Instagram. Instagram, arroba tu agencia de seguros. Página web, www.agenciadeseguros.co y nuestro WhatsApp, 318-525-6158 y nuestra central telefónica o central PBX para solo llamadas es el 794-5785 en Bogotá. En Bogotá. Bueno, Manuel, gracias por habernos concedido este tiempo, por habernos orientado en este proceso. En estos momentos es muy importante escuchar la asesoría profesional, más si es un paisano caraqueño que nos puede orientar sobre cómo contratar un servicio de medicina prepagada aquí en Colombia. Buenas tardes, Manuel. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias, José. Un placer y muchas gracias. Que estés bien. Gracias. Tú también, Manuel. Gracias. Hasta pronto. Ya nos vemos pronto. Hasta luego.